¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Les saluda Jennifer Ortiz. Esto es Voces de Mujer. Somos una producción de Voces en Libertad, una alianza de 25 medios y 70 periodistas independientes en Nicaragua que tenemos el objetivo de romper la censura y llegar a más nicaragüenses tanto en Nicaragua como fuera de nuestro país. Gracias una vez más por acompañarnos. Les invitamos como siempre a comentar y compartir este contenido. Hoy vamos a hablar de un tema que toma trascendencia de cara a la situación global que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19. Vamos a hablar sobre la discriminación y la xenofobia en Costa Rica, la cual se ha aumentado según denuncias de nicaragüenses exiliados en ese país a raíz del mal manejo sanitario que ha hecho el gobierno nicaragüense. Para cierta cantidad de costarricenses, los nicaragüenses representan por tal razón una amenaza sanitaria. Pero ¿cómo se traduce esta creencia cuando un nicaragüense está en alguna calle o en algún supermercado en el vecino país? Vamos a conversar con Ana Quirós, quien por muchos años vivió en Nicaragua y que también tiene nacionalidad costarricense. Ella se encuentra allá y nos va a contar cuál es la realidad a la que se enfrentan nuestros con nacionales. También vamos a tener reacciones de algunas colegas periodistas que viven en Costa Rica y que se han enfrentado a la cobertura de este tipo de temáticas y conocen cómo se discrimina lamentablemente a la comunidad nicaragüense, sobre todo a raíz de la pandemia. Gracias por acompañarnos. Empezamos con el programa de hoy. Vamos a conversar sobre este tema con Ana Quirós. Ella por muchos años vivió en nuestro país hasta el cierre de CISAS, esta organización encargada de temas de salud pública que fue una de las nueve censuradas por el gobierno de Daniel Ortega. Con ello también expulsaron a Ana Quirós en nuestro país, ahora está en Costa Rica, y vamos a conversar con ella sobre esta situación de xenofobia que han denunciado varios nicaragüenses allá en el país vecino debido a la pandemia de COVID-19 y también como consecuencia del mal manejo que ha tenido el gobierno de Nicaragua con relación al nuevo coronavirus. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos en esta entrevista. Un gusto. Un gusto, Jennifer. Gracias, Ana. Gracias. Este tema de la xenofobia es recurrente, suele venir a la agenda pública con frecuencia, pero sobre todo cuando hay eventos como este. Ahora la pandemia de COVID-19 ha desatado otro nuevo episodio de xenofobia, según lo que denuncian nicaragüenses que radican ahí. ¿Es cierto esto, Ana? La pandemia de COVID-19 y las noticias que llegan del mal manejo de Nicaragua ya han despertado algún tipo de rechazo contra la comunidad nicaragüense? Sin lugar a duda, tristemente, las situaciones críticas como la de la pandemia sacan lo mejor y lo peor de las personas. Y en este caso, el tema de la xenofobia ha sido uno de los elementos que más ha saltado a la tarima pública. Debemos recordar que en Costa Rica habitan 5 millones de personas. De esas 5 millones hay 100.000 que son solicitantes de refugio nicaragüenses, hay 400.000 residentes anteriores y hay probablemente una cantidad similar de personas que tenemos la característica de ser binacionales, ya sea porque se nacionalizaron o porque nacimos costarricenses por tener padres costarricenses y madres costarricenses. Entonces, la presencia nicaragüense es bastante visible y notoria en el país. En una situación como esta de la pandemia, siempre queremos señalar señalar que son otros los que tienen el problema. Ha dado, ha saltado tanto la xenofobia como el racismo, porque igual digamos que se ha reaccionado en contra de nicaragüenses, también se ha reaccionado en contra de indígenas costarricenses. Y tuvimos un hecho lamentable hace unos días cuando un grupo de personas, trató de quemar un albergue, trató de quemar un albergue donde estaban alojadas familias indígenas costarricenses. Esto de la xenofobia, el gobierno costarricense ha tratado de manejarlo con delicadeza para no exacerbar el sentimiento. Pero en la medida en que han venido aumentando los casos y donde se siente que el sistema de salud puede colapsar, la población costarricense ha reaccionado diciendo que no se atienda a ningún extranjero. Pero tristemente cuando se habla de extranjeros aquí se habla de nicaragüenses, por esa, por la magnitud de la comunidad nicaragüense en Costa Rica. A esto se le suma que durante este periodo de pandemia ha habido un grupo muy importante de nicaragüenses que han tratado de ingresar a Costa Rica aún teniendo las fronteras cerradas. personas que normalmente entran y salen de Costa Rica hacia Nicaragua y de Nicaragua hacia Costa Rica tenemos toda una población en las fronteras que vive de un lado y estudia del otro o trabaja en uno de los lados y vive en el otro y eso ha sido la tónica normal y ahora con el cierre de las fronteras esto se complica considerablemente. Ana, una situación particular también es el hecho de que, a ver, muchos nicaragüenses de por sí estaban en una condición muy difícil económicamente porque estaban solicitando refugio y ya sabemos que es más difícil el acceso al empleo. Entonces ahora supongo que la condición de estas personas se ha vuelto más vulnerable y también podrían necesitar ayuda estatal. Ana, una situación precaria de especialmente de las y los exiliados o de las personas que no tenían un estatus migratorio regularizado se complica considerablemente así como el de la población costarricense pobre y requieren definitivamente de un apoyo. Muchos organismos o distintos organismos que apoyan a los y las nicaragüenses en Costa Rica han hecho esfuerzos enormes para brindar ayuda alimentaria para brindar un acompañamiento con kits de higiene, pero es insuficiente ante semejante cantidad de gente. Creo que esto, la situación es muy crítica y es muy crítica para los migrantes en todo el mundo. Vemos la situación en Panamá donde hay un grupo de compatriotas que están tratando de regresar a Nicaragua porque ya no tienen cómo sobrevivir en Panamá. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua les ha impedido el ingreso a nuestro país y ellos están varados en albergues a la espera de que el gobierno de Nicaragua dé el beneplácito y diga si pueden pasar. Ha dejado pasar en 17 días solo a 300 de los más de mil nicaragüenses que estaban buscando regresar a su país. Igual no sucedió, digo no sucedió porque lo hemos estado acompañando con un grupo de nicaragüenses que trataba de venir de Guatemala hacia Nicaragua y que los países intermedios no les han dejado pasar hasta tanto no se garantice que el gobierno de Nicaragua les va a permitir el ingreso. En el caso del grupo que venía de Guatemala pasaron 10 días prácticamente a la intemperie en los corredores de una gasolinera, prácticamente viviendo de la caridad pública. Y esto se contrapone a la actitud que han tenido otros gobiernos de propiciar el retorno de sus ciudadanos con distintas formas de ayuda. Ana, también con relación a este tema me llama mucho la atención de casi 100.000 nicaragüenses que se fueron según cifras de organismos internacionales de derechos humanos tras la crisis de abril. la mayoría decidió exiliarse en Costa Rica a unos 80.000 aproximadamente. ¿Por qué no hemos visto una intención de retorno masivo como ha sucedido en el caso de Panamá, por ejemplo, o de Guatemala? Bueno, creo que porque mal que bien aquí la gente tiene más garantizado el acceso a los servicios de salud y el acceso a medicamentos y a medidas de prevención, una situación que en Nicaragua no se da y que la población, incluso quienes nunca salieron del país, la añoran. Entonces, creo que ese exilio masivo que se pudiera dar, más bien lo hemos visto en dirección contraria, gente tratando de ingresar a Costa Rica porque saben que hay una cierta garantía en la atención médica, aunque el sistema de salud esté en unas condiciones críticas. ¿Cómo se manifiesta la xenofobia en esta situación de rechazo por lo del coronavirus, Ana? ¿Cómo lo viven los nicaragüenses allá? Bueno, hay situaciones muy extremas, como se dio en el caso de una cuartería en San José, en el centro de San José, donde una señora que manifestó síntomas de COVID y que era la primera de esa cuartería que manifestaba síntomas de COVID fue atacada por sus vecinos, atacada físicamente, ¿verdad? Y cuando se la llevaron al hospital, la señora iba golpeada. Entonces, encima del problema de la enfermedad, tenemos la agresión de los vecinos. O, como mencionaba, el caso de esta gente en Turrialba, que trató de quemar el albergue donde estaban los indígenas costarricenses, y obviando de dónde era la gente, decidieron que ellos representaban un riesgo. Igual ha sucedido en el norte de Costa Rica, donde en una comunidad que albergaron a un grupo de nicaragüenses que venían contagiados, hubo una protesta por parte de la comunidad diciendo que eso representaba un riesgo para esa comunidad, tomando en cuenta que esta gente ni siquiera era de ahí. Adicionalmente, ha sido reiterado el comentario de que es responsabilidad de los y las nicaragüenses, ignorando que la inmensa mayoría de la gente son costarricenses, y que los primeros infectados no fueron ni nicaragüenses ni costarricenses, sino personas estadounidenses. El punto que escuchamos con demasiada frecuencia es que se les debería negar la atención a quienes no sean nacionales. Una cuestión que las autoridades sanitarias y las autoridades gubernamentales han respondido muy adecuadamente señalando que, en primer lugar, aquí se atiende a quien necesita la atención. Se atiende por síntomas y por manifestaciones, no por nacionalidad. En segundo lugar, la responsabilidad del gobierno de Costa Rica, como debería ser la responsabilidad de todos los gobiernos del mundo, incluyendo el de Nicaragua, es con los habitantes del país, independientemente de dónde nacieron, dónde crecieron, o qué pasaporte tienen. Así como es el COVID, que no te pregunta antes dónde naciste o si tienes tus papeles en regla. Sí, y lo más crítico es que en estos momentos Costa Rica empezó a tener un repunte de casos y seguramente eso también va a empezar a aumentar las quejas, ¿no? Y las demandas de este sector poblacional que piensa que de alguna manera se sienten afectados por la atención que pudieran recibir nicaragüenses en caso de que ellos estén contagiados. Pero como ya lo señalaba usted también, tampoco hay cifras que determinen esa creencia popular que alimenta la xenofobia de que son los nicaragüenses los que usan mayormente el sistema de salud. No es del todo cierto. Las autoridades lo han negado muchas veces. Definitivamente que lo han negado. Y además, el punto es que una persona, cualquiera que sea su nacionalidad, infectada, fuera del sistema de salud, es más peligrosa y más dañina que una persona que está controlada por el sistema de salud. Entonces, tratar a todas las personas con sintomatología o con el virus es un asunto de salud pública, es un asunto de responsabilidad nacional y es un asunto que trasciende a la propia persona porque si esa persona anda sin atención, puede infectar a 5, a 10, a 15, a 20 personas más y entonces el sistema sí va a colapsar definitivamente. De acuerdo, Ana, con esa última observación. Sin duda, cualquier persona que quede sin atención médica representa un riesgo mayor para el resto de la población porque se convierte en un potencial propagador del virus. Gracias por acompañarnos, Ana, y por mostrarnos su punto de vista y su experiencia en relación a lo que está sucediendo con este tema de la xenofobia y la discriminación allá en Costa Rica. Aunque para mí siempre es importante apuntar porque nosotros estuvimos exiliados allá también. Nos encontramos con costarricenses que son excelentes personas que entienden muy bien la realidad que está viviendo nuestro país y que se mostraron muy solidarios y muy amables, muy empáticos con la triste historia de Nicaragua. Y de verdad, eso también hay que reconocerlo. No todos los costarricenses sienten esta apatía por el nicaragüense. Yo creo que es importante que también esto sea mencionado en los medios de comunicación, Ana. Saludos. Gracias, Jennifer. Y cuídate, cuídense, estimados teleaudientes, televidentes. Lo principal, la principal responsabilidad de cada persona es consigo misma, con su familia, y el cuidado empieza por cada una, cada uno de nosotros. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación queremos compartir con ustedes declaraciones de nuestra colega Cindy Regidor de Confidencial. Ella se encuentra viviendo en Costa Rica desde hace muchos años y tanto para Confidencial como para otras agencias internacionales para las que también reporta, ha tenido que ofrecer cobertura sobre la situación y la realidad de la comunidad nicaragüense en Costa Rica. Ella considera que el papel de los medios de comunicación es trascendental al momento de promover alguna especie de prototipos o discriminación racial. Vamos a escuchar sus declaraciones. Lamentablemente, no todos los medios de comunicación aquí en Costa Rica dimensionan el impacto que puede tener una cobertura, un enfoque xenófobo en la vida de las personas. Si bien es cierto que hay una realidad que tiene que ver con el manejo de la emergencia sanitaria en Nicaragua y que, por supuesto, está teniendo un impacto en la contención del coronavirus aquí en Costa Rica, lamentablemente los medios, a veces, lejos de aportar a una conversación profunda y plural, terminan aportando o validando una reflexión o un análisis muy simplista que finalmente llega a culpabilizar, a responsabilizar a los y las nicaragüenses que estamos aquí en Costa Rica de la situación. Yo creo que la responsabilidad de nosotros, los medios, de nosotros los periodistas, es presentar un enfoque mucho más rico, más profundo, que analice cuáles son las dinámicas de la migración, que además presente las historias de los y las migrantes nicaragüenses, que vivimos aquí, que convivimos con la ciudadanía costarricense, que aportamos a este país, pero que lamentablemente en momentos como este, en que hay polarización y hay una genuina preocupación por la salud de la población, pues se termina, de verdad, buscando a culpables y lamentablemente los migrantes suelen ser muchas veces el chivo expiatorio, por así decirlo, o los que terminan siendo culpados por este tipo de situaciones. Entonces, se olvida uno de la empatía, se olvida uno de que somos personas, los que estamos de uno y otro lado y que al final, pues ese tipo de conversación llena de prejuicios, llena de mitos, no aporta, ¿verdad?, a una discusión ni tampoco a una solución. Muchísimas gracias, Cindy Regidor, por este análisis que me parece muy certero. Yo creo que es importantísimo que los medios de comunicación nos autoevaluemos y reflexionemos sobre la forma en que estamos dando cobertura a temas de interés humano, a temas como migración, a temas como desempleo y a temas que tienen que ver también con la discriminación racial. Es importante que no promovamos estereotipos y que estemos conscientes de que todas las personas son seres humanos y que necesitan una cobertura que entienda su realidad. Agradecemos a todas las personas que se conectaron en nuestro programa el día de hoy. Les invitamos a compartir y comentar nuestro contenido y lo esperamos acá en Voces en Libertad el próximo lunes. Muchas gracias.